Durante los allanamientos realizados hoy por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en cinco departamentos del país, en contra de una estructura criminal dedicada, entre otras cosas, al tumbe de droga, fueron detenidos seis agentes y tres ex-miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública, además de 20 civiles quienes llegaron a la Torre de Tribunales para enfrentar a la justicia. Según las autoridades, estos operativos se dan en cumplimiento al compromiso de transparencia y contundente autodepuración de la institución policial, garantizando así la salida de aquellos agentes que delinquen usando el honroso uniforme de la PNC. Las diligencias se realizaron en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Zacatepeque, San Marcos y Escuintla. En este último, en una residencia en el municipio de Palín, fue capturado el líder de la estructura de los Marrocos, Osvaldo Marroquín Hernández, y los agentes de policía, Marvin Arroyo García, Vicente Pop, Henry Miranda, Ángel de Jesús Aguilar, Maynor Pérez y Pablo Morales. También el subcomisario Aristides Tobá Ramírez y los ex agentes Raúl Morales Ramírez y Carlos Quiñones. Estas detenciones fueron reportadas hasta las 17 horas del lunes, mientras continúan las diligencias, por lo cual la cifra de detenciones a partir de esta hora puede aumentarse. Estamos haciendo un ataque frontal a la corrupción, dijo el jefe del Ministerio de Gobernación, Enrique Degenhart. Según el análisis efectuado por especialistas de la PNC y fiscales del MP, esta estructura tiene anexos con otras organizaciones criminales de Colombia, México, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, y se dedican al tráfico de droga, compra y venta de vehículos, terrenos y granjas agrícolas, mientras recibían información de los agentes activos para mantenerse oculta y a salvo. Además de las aprehensiones, las fuerzas de seguridad incautaron 16 armas de fuego, 8 carros y no menos de 200 mil quetzales en efectivo. También se hallaron en los lugares allanados radiocomunicadores y varios uniformes de la Policía Nacional Civil con su respectivo chaleco antibalas. Según el MINGOV, los capturados son acusados por los delitos de asociación ilícita, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el lavado de dinero u otros activos, robo agravado y almacenamiento con agravación específica. Para DCA TV informó, Noe Pérez.